Y finalmente, la Intendencia Metropolitana autorizó la marcha convocada para mañana jueves por el Colegio de Profesores y la Confederación de Estudiantes Universitarios. El anuncio fue hecho por la autoridad, pese a la negativa mostrada por el edil de la comuna Pablo Salaquer. Escuchemos la reacción del alcalde. Nosotros le pedimos, en primer lugar, que no sea entre Plaza Italia y Gamonati. En segundo lugar, que ojalá no sea Santiago, porque Santiago no está cansado. En tercer lugar, que si va a ser en algún lugar de Santiago o en parte de Santiago, porque donde parte parece que es la estación central y termina Santiago, que nos garanticen la seguridad. Y en cuarto lugar, que de alguna vez por todas, de aquí para adelante, respondan por lo demás.